Música Bueno, para mí la música significa una muy buena compañera de oídida una muy buena compañera de camino, realmente Cuando yo toco violín me conecto con Universo me conecto con las personas, conmigo mismo y abro un espacio para contemplar la belleza que es la música Los protestantes, pues desde los inicios del Estado siempre hemos sido una minoría yo soy tercera generación de protestantes entonces tengo ese trasfondo y por esa influencia familiar pues decidí estudiar Teología en primera instancia Música Cuando uno entra acá a la carrera AAP, Administración Pública uno piensa que va a encontrar solamente temas administrativos o temas fríos del Estado, todo lo público pero resulta que aquí en la escuela hay una gran actividad artística entonces uno puede vincularse fácilmente con esa actividad artística y también la evolución de la administración pública del pensamiento público está influenciado por las expresiones artísticas que realmente son expresiones abiertas para que otras personas puedan verlas y puedan percibirlas, contemplarlas e interpretarlas y eso también hace parte de lo público Música 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 Música